Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast, le habla Rubén Quiles. Y por mucho tiempo nosotros hemos escuchado la narrativa de que Cuba no prospera ni echa para adelante porque tiene un bloqueo de parte de los Estados Unidos. Cuando estás hablando de un bloqueo, pues tú te puedes imaginar que hay una pila de barcos alrededor de la bahía de Cuba, ahí en La Habana, que probablemente impida que barcos extranjeros lleguen a Cuba a hacer negocios. Y pues una narrativa que brinda una excusa y brinda un argumento a lo mejor sólido para los que quieren felicitar lo que hizo Fidel Castro hace 60 años atrás cuando logró la Revolución Cubana y acabó el gobierno de Batista y sacó patada a los Estados Unidos de la isla. Y los que son antiimperios, anti Estados Unidos, entre todos, pues utiliza la razón del bloqueo para decir Cuba podría ser más próspera si Estados Unidos no tuviese un bloqueo sobre Cuba. La verdad es que Estados Unidos tiene un control fuerte sobre el mundo y no solamente Cuba recibe algún tipo de repercusión al oponerse a Estados Unidos y a su gobierno sino que países tan grandes como Rusia reciben sanciones económicas, que ahora mismo Rusia está bajo unas fuertes sanciones económicas y como quiera el país echa para adelante. Y por ahí tú puedes buscar en el internet un montón de videos y explicaciones acerca de cómo Putin se ha movido para evadir las sanciones económicas de parte de Estados Unidos y los aliados y establecerse y su economía está creciendo. Vamos a China, que es un país comunista, súper comunista, mega comunista y con todo y sanciones que a Estados Unidos a veces le pone. Los otros días durante la administración de Donald Trump le pusieron un impuesto, los aranceles y todas las cosas, todas esas guerras comerciales que tiene Estados Unidos con Cuba, con China y como quiera que sea, China pues está a punto de ser la nación más poderosa económicamente, por encima de los mismos Estados Unidos los que le imponen sanciones a ellos. O sea que, ¿verdad? Esto del bloqueo, pues yo creo que hay que empezar a hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque mira, los gobernantes en naciones democráticas no tienen excusa. ¿Sabes? En Puerto Rico ahora mismo hay una súper extra mega guerra y pudiera haber una guerra, por ejemplo, hay una guerra porque la energía eléctrica le quieren subir, le quieren dar unos aumentos. Mira, el gobernante puertorriqueño tiene que buscarse la idea, o sea, desarrollar algún tipo de idea para evitar que la energía eléctrica sube en Puerto Rico. Y no hay excusa. No hay excusa de que si el petróleo subió, no hay excusa de que... No, no hay excusa. Nada. Tú sabes. Entonces, a mí me está raro que Cuba puede darse el lujo de tener estas excusas y que su población no diga nada ante esto. O sea, está bien, hay un bloqueo. Ojo, si hubiese un bloqueo. Ojo, pero hermano, ¿sabes? Vas a seguir con la misma excusa. Entonces, obviamente, levantó suspicacia el hecho de que en Cuba, pues no hay prensa libre, no hay elecciones libres, no hay nada. O sea, que simplemente, pues, hay un partido que controla absolutamente todas las instituciones y controla todas las fuentes de información y controla todo. Anyway, ahora, hoy yo vengo a hablar de la razón del embargo. Entonces, al concluir este video, usted va a concluir si el embargo, o que no es un bloqueo, es un embargo, y el embargo lo que establece es que Estados Unidos no va a hacer negocio con Cuba. Pero después lo vamos a enterar más adelante que sí hay un negocio. Pero lo que normalmente lo que nos vamos a enterar es si Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no quiere hacer negocio con Cuba. Ahora, ¿por qué razón Estados Unidos no hace negocio con Cuba? El embargo de Estados Unidos a Cuba fue establecido en el 1960. Fue durante los periodos, el periodo, ¿verdad?, de la Guerra Fría. Cuando comienza ese periodo, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, quedan dos potencias económicas y militarmente hablando. Estados Unidos con su modelo capitalista y la Unión Soviética con su revolución bolchevique y la revolución de los soviets y todo el revolucionario de cosas. Así que quedan dos sistemas de gobierno totalmente diferentes que están compitiendo para demostrar su poder económico. El socialismo en sí es una antétesis de lo que es el capitalismo americano. El capitalismo americano, la empresa privada, la libertad de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema socialista, pues es una cosa estatista, donde el gobierno, ¿sabes?, en el sistema capitalista está la mano invisible, que controla todo, ¿me entiendes? Bueno, trata de no controlarlo en sí, porque no voy a explicar eso ahora. Pero en el sistema socialista, pues el Dios es el Estado. ¿Me entiendes? Porque escucho un video de una señora que ella decía que ella criticaba mucho la idea de Dios y que inclusive la mano invisible para muchas personas es Dios. Ella se declara de izquierda, no está al extremo de la izquierda de Chávez y Maduro, pero critica, hace la crítica a la mano invisible, pero el socialismo, el Dios es el Estado, porque todo pasa por ese Estado. Y el Estado es el que sabe todo lo que tiene, todo, o sea, es soberano. Ok, anyway. Durante los 60, pues, está la Guerra Fría. En respuesta a la nacionalización, escuche bien, en respuesta a la nacionalización de activos y empresas estadounidenses por parte del gobierno revolucionario de Fidel Castro, va a ocurrir lo siguiente. Primero, el embargo no nace de la nada. No nace porque simplemente Estados Unidos, no. Están haciendo de unas políticas que Fidel Castro empieza a establecer en la isla de Cuba. Ok, y sobre todo, viene como punto número uno, la expropiación de propiedades estadounidenses. El gobierno de Castro se apoderó de plantaciones de azúcar, refinerías de petróleo y otros negocios de propiedades estadounidenses sin compensación. Ese es el dato. Si te traes una historia de la historia de la historia de la historia de la historia, pues, mira, el que es de izquierda te va a traer un cuento y te va a traer una historia bien chula, ¿verdad? De lo que no te enseñaron en la escuela. Yo te lo voy a enseñar. Y el que es de derecha va a hacer exactamente lo mismo. El dato es que Castro expropió unas propiedades de los estadounidenses. La segunda cosa bien difícil, ¿verdad? Es el alineamiento que tiene la isla de Cuba con la Unión Soviética. Y en ese momento de la Guerra Fría, la Unión Soviética era el principal enemigo de los Estados Unidos. Pues, por lo tanto, y estás a unas millas de la Florida, que literalmente, yo no sé si fueron a finales de los 90 o a principios del 2000, una mujer salió nadando desde Cuba y llegó nadando hasta la Florida. Así es ser que está Cuba de Estados Unidos. Por lo tanto, pues, estamos en la lógica de la Guerra Fría, ¿verdad? Y, pues, obviamente, Estados Unidos, ante que Cuba se una a la Unión Soviética, pues, para. Eres enemigo y ya. Así que esa preocupación de que la Unión Soviética se pueda expandir en el hemisferio justo en el momento de la Guerra Fría, pues, provocó este embargo. Tercero, la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos vio a Cuba como una amenaza, como una amenaza potencial, dada su proximidad a Estados Unidos y su alianza con la Unión Soviética. ¿Era una teoría de conspiración? Bueno, no lo fue. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis de los misiles? Pero no era ningún tipo de locura. La realidad del caso es que sí que había un potencial grande de que Cuba, de alguna forma, como está haciendo ahora mismo China, porque por ahí yo tengo varios videos, el avance de China a América. Claro, esto, vamos a ponernos bien, o sea, Estados Unidos también se ha expandido en todos lados, ¿entiendes? Y si Estados Unidos ha tenido el derecho a expandirse a todos lados, pues, yo imagino que otros países también van a tener el derecho. Lo cuarto, los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos criticó el historial de Cuba en materia de derechos humanos, incluidas las restricciones, las libertades políticas y la expresión de la disidencia. ¿Eso es cierto? ¿En Cuba ha habido violación de derechos civiles humanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La ha habido? Pues, claro que sí. Claro que sí. Hubo fusilamiento. ¿Y aquello fue salvaje? ¿Por qué? Porque el nuevo poder ascendente, como ellos hicieron una revolución para llegar al poder, pues, si tú entras de forma violenta, te van a querer sacar de forma violenta. Y, obviamente, en Cuba había una derecha. ¿Y qué yo tengo que hacer con esa derecha? Apacigua la derecha para que no me saquen del poder. ¿Y es que no puedo entender eso? Pues, yo no sé. Pero es así. ¿Y tú entraste a fuerza de tiro? Pues, no te preocupes, la derecha nos vamos a organizar para tratar de entrar a fuerza de tiro. Pues, ¿qué hizo Fidel Castro? Entonces, como ya yo me hice el truco, pues, yo voy a apaciguar a esa derecha y el que no esté conmigo es mi enemigo y el que no esté conmigo está en contra de la revolución. Y vamos todo el mundo tranquilito. ¿Ok? El embargo se ha mantenido modificado a lo largo de los años con algunas flexibilidades. Por ejemplo, durante la militación de Obama, Barack Obama, del 2009 al 2017, se flexibilizó el embargo. Sin embargo, durante la militación de Donald Trump, 2017-2021, estableció algunas restricciones y el embargo sigue vigente hasta la actualidad. Tú puedes justificar el embargo. Tú puedes no justificar el embargo. Por ejemplo, ya no estamos viviendo el tiempo de la Guerra Fría. La Unión Soviética dejó de existir hace mucho. ¿Ok? A lo mejor, quién sabe, Estados Unidos pueda, no sé, hacer más modificaciones a ese embargo. ¿Ok? ¿Sabes? Cuba ahora mismo, yo, en mi opinión, Cuba ahora mismo está en una encrucijada. Porque, obviamente, han pasado más de 60 años de la revolución, si no es por Venezuela y la intervención que tuvo bajo la administración de Chávez y ahora de Maduro, pero ahora Venezuela no está en las condiciones. Hace rato se hubiese visto un desfase mayor en la isla de Cuba. Ante la caída de la Unión Soviética, pues, el benefactor principal de Cuba, pues, cayó, que era la Unión Soviética. So, que, si se tiene que mantener el embargo, si no se tiene que mantener el embargo, ahora mismo cuando no hay Guerra Fría, pues, eso está por verse. Lo que sabemos es que hay esa derecha que se apaciguó, esa derecha que muchos de ellos fueron fusilados y que tuvieron que escapar de Cuba, ¿verdad? Escapar, literalmente, de la isla de Cuba. Volvieron a Estados Unidos y son un grupo de poder bien sólido dentro de Estados Unidos y que, pues, obviamente, quieren un cambio en la isla de Cuba. Y ellos entienden que con el embargo comercial, pues, que, básicamente, es que Estados Unidos no negocia con Cuba, pues, probablemente se dé un cambio en la isla de Cuba. Hasta ahora no ha habido cambio, con el embargo, Cuba ha sabido, pero vuelvo y repito, todas estas cosas se dan dentro del contexto, ¿verdad?, de que han habido unos países que han salido en el rescate de Cuba, pero ya no sé que otro país pueda rescatar a Cuba, porque ahora mismo Venezuela está para rescatarse. O sea, que ya no vemos eso. Y he hablado con amigos que vienen de la isla, personas que he conocido, y, pues, me han explicado muy bien y esto no es todo lo que parece. O sea, la gente habla de Cuba cosas y es que desde izquierda comunista te dice un montón de cosas de Cuba, pero esa gente que vive allí dice, no, la cosa está bien mala en Cuba. Nada, si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale share, no, compartir, ¿verdad?, dale like, ¿verdad?, y si te gustó el canal, suscríbete, ¿verdad?, tocará la campanita, y nada, de verdad que muchas gracias por estar aquí y por el apoyo que le han dado al canal. Nos veremos después. Bye.